Música Vamos hasta una jiva que se encontró en la hacienda Gajuan Esteban donde se calcula que hay aproximadamente un poquito más de 2.200 galones de ACPM que fueron extraídos de la línea de 12 del poliducto Galán Sebastopol Como lo narraba, las especies sufren un ahogamiento por la escasez de oxígeno que produce el derrame de hidrocarburos sobre esta fuente natural La hipótesis se da de acuerdo con la circulación de tropas en algún momento pues accidentalmente pudo haber sido dejado allí abandonado Es un artefacto el cual se encuentra inactivo, repito, no generó pánico Esta es una situación de intolerancia Es una situación que tiene relación con un hecho pasional en el cual dos sujetos agreden a una pareja presuntamente dentro de la situación pasional que se estaba viviendo allí Feliz, 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 estamos súper contentos Muy buena, gracias a Dios Muy bonito, muy hermoso, gracias a ella que es el apoyo de nosotros y el señor alcalde y todos ustedes agradecidas Una de las asociaciones de los adultos mayores fue una tarde hermosa La gestora social sigue demostrando desde el primer día, desde el primer momento que los adultos mayores son nuestros consentidos